Por lo que es el sector nuestro, nuestros representados, que es todo el agro, el gasoil y el consumo más grande son las maquinarias, ahora estamos en plena cosecha, y después en forma secundaria lo que es transporte. Los dos rubros, digamos, es muy semejante, por lo que estuvimos hablando también con el tema del transporte. El tema es el siguiente, para que se conozca bien. Nosotros tenemos un precio de surtidor, que son las estaciones de servicio, que las conocemos todos y vamos cargando. Que tienen cupos. Y después está el precio a granel, que es el que consume las empresas, la minería, nosotros en el agro, el transporte consume mucho, que es un precio mucho más alto. Se da eso en este momento, o sea, al revés de lo que tendría que ser, ¿no es cierto? Normalmente uno lo que piensa es que el precio a granel, que es mayorista, tendría que ser igual o menor al surtidor. Bueno, en este momento es al revés. Entonces se produce un cuello de botella con el tema de cupos. ¿Qué pasa? Los que son estaciones de servicio se agotan, porque los camiones que vienen viajando cargan estaciones de servicio y agotan los cupos. Y lo que es granel, también hay un gran problema porque no hay un abastecimiento a pleno. Entonces venimos hoy en día, te diría que venimos con los justos. O sea, las máquinas están trabajando con los justos, por ahí tienen que parar, no se consigue, los camiones lo mismo. Hay camiones que quedan parados a la ruta, tienen que asistir las empresas. Dentro de los camiones vos tenés flotas, que por ahí tienen más reserva, y tenés camiones individuales que se les complica más, porque son los que más cargan en el surtidor. Esta situación del combustible a granel, el gasoil a granel, más caro que el de surtidor. ¿Es una situación que se da siempre o es en este momento? En un momento, lo que pasa es que la tarifa no es para todos igual, lo que es granel en un momento está un poquito más alto que lo que es el surtidor. Lo que pasa es que lo que es granel te prestan un servicio. Supongo que te llevan el gasoil al campo, te abastecen continuamente. Bueno, podés ir con un equipo grande a un surtidor, ¿no es cierto? El surtidor es para todo lo que es vehículos y demás. Pero nunca se dio una diferencia tan grande como ahora. Y tampoco nunca se dio de que haya cupos en ese tema también. Por ejemplo, lo que es surtidor a los camiones, tengo entendido que le están cargando algo de 100 litros en este momento en algunas. O sea, no hay algo plano. Hoy en día es cada uno arreglense como pueda. Sería un poco así la frase. ¿Cómo creen que va a impactar? Digo, en el precio de la carne y también en la cosecha. Y en los precios, viste, el combustible es un insumo más. El problema más grande, más allá del precio, es el abastecimiento. Porque tenés un costo secundario que es una máquina parada o un transporte parado. Eso es lo que te hace un día como hoy, que es un día lindo de cosecha, por ahí hay algunas máquinas que no pueden cosechar. Entonces, si sumásle... Eso se va atrasando, eso te genera pérdidas. Por ahí cosechas y no podés transportarlo, genera pérdidas. ¿Por qué genera pérdidas? Porque al atrasarte, por supuesto que los cultivos, esto es biología, los cultivos se van degradando y demás, y se va perdiendo, te complica la logística, o sea, te complica el trabajo en sí.